La Casa de Retiro Villaquempis Se puede expresar el Santo Evangelio. Hoy celebra la Iglesia el Día de San Buenaventura. Queremos que presentemos al Señor la población de Buenaventura en Colombia. Es un puerto en el Océano Pacífico. Es un puerto grande, pero muy empobrecido. Por allí, durante muchos años, entró casi toda la mercancía y casi todos los productos a Colombia. Es un puerto colombiano, pero que ahora está en una crisis de violencia inmensa, donde encapuchados armados están sembrando el terror por doquier y donde realmente se teme de que la violencia vaya a empañar esa vida bella de aquellos de Buenaventura. Todos los habitantes tan sencillos, tan alegres, tan trabajadores, tan honestos. Oremos para que todo se pueda solucionar de una manera grata, para que el Estado colombiano dé una mano a este puerto, para que pueda así haber más vivienda digna, educación fuerte y sobre todo un futuro mejor para los chicos de hoy. Del Evangelio de San Mateo, capítulo décimo, versículos 24 a 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo es más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo ser como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belzebú, cuánto más a los criados. No les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, no. Teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la hiena. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo, ni uno sale y cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pues ustedes, hasta los cabellos de la cabeza, tienen contados. Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé ante él, ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús lo acaba de decir. No tengamos miedo a los que pueden matar nuestro cuerpo, hacer daño a nuestro cuerpo. Tengamos miedo, sí, de aquellos que pueden matar el alma. Es decir, aquellos que pueden venir y arrebatarnos la alegría de una virtud, la alegría de una vida de unión con Dios, la alegría de la fe, la alegría de vivir haciendo el bien. No nos dejemos entonces contagiar de los mensajeros del odio, de aquellos que viven pregonando también la desidia, de aquellos que no hablan sino de catástrofes, de mal, todo está perdido. No, nosotros sabemos que la historia, que la vida, la va guiando el Señor. Y que como un buen timonel, aunque el mar esté picado en la más terrible tempestad, él va llevando con su sabiduría el barco para que no vaya a naufragar. Aunque el mundo pareciera ahora en enormes tempestades, Dios está llevando esta nave de la vida y de la historia y del mundo y nos llevará siempre, siempre hacia el bien. Y por eso entonces no tememos, porque Él es el Señor de la vida, porque Él nos cuida tanto, que como dice bellamente el Evangelio, así como una mamá y un papá son capaces casi de adivinar los cabellitos que van naciendo en la cabecita de su Hijo. Así Dios, hasta los cabellos de nuestra cabeza, los tiene en cuenta para las caricias tremendas de su amor, para los cuidados inmensos de su cercanía. ¿Cómo nos sentirnos halagados, navegando en este mar hermoso de la vida, con Cristo como timonel, con el viento del Espíritu Santo como fuerza y con el amor del Padre que nos cuida como sus hijos y de la presencia de María Virgen que nos va protegiendo, que el Señor nos siga guiando y con su bendición nos mantenga firmes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.